... Aquí... Vamos a... Vamos a hacerle una cosa Aquí los mexicanos siempre hemos querido artistas ¿Sí? O sea, la verdad La verdad Niga Mira Lo que pasa es que Niga vino a presentarse aquí Él nos canceló hace poco Y ahorita nos dice que no hay seguridad O sea, ¿qué pasa, no? Que dice que sus invitados no están cómodos Y que se va O sea, no se vale O sea, no se vale El pueblo mexicano El pueblo mexicano quiere a Niga El pueblo mexicano quiere a Niga A ver, áquense A ver, que escuchen, cabrón, ¿no? A ver, momento A ver, tranquilo El pueblo de México Siempre le ha abierto las puertas a artistas De tamaño de tigres del norte, señor Que son jefes de jefes Los alegros de la sierra, caray Para que venga otro Otro de otro país Y que diga, me voy porque No tengo seguridad para mis invitados Oye, no, no se vale No se vale Estamos completamente en vivo A través de Radio 1 Y toda la cadena internacional de Radio Fórmula Eso Eso no es tener Yo siento que la gente de Chalco Se merece más Estuvieron Estuvieron aquí Se les pagó ¿Y qué pasa, señores? No se presenta ¿Qué huele? Está tocando con ustedes Y le dice a los técnicos Que llevan 21 días 21 días trabajando Día y noche Para que él Para que él diga No me presento Ok, el pueblo mexicano Quiere un respeto Y Chalco se merece Ese y más ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos mexicanos Y hemos Y aquí en México Los hemos hecho a ellos Aquí hemos hecho a esos artistas ¿Sí o no, público bonito? ¡Sí o no! Porque no se vale Que todo el público mexicano Lo apoya A ver, creo que aquí está ya A ver Vamos a hacer una cosa Aquí apoyamos a todos los elentos Pero no se vale No se vale que este ¿Cómo le podemos decirte, compadre? A ver, compadre, ven para acá Estamos completamente en vivo A través de Radio 1 La verdad, espérame La gente La gente del Chalco La gente de México Se ha abriendo las puertas Es muy difícil, compadre Que un pinche grupo Venga aquí a tocar La verdad Si la gente Estuvo parada Una hora por esperarlo A ti, compadre No, se merece eso Se merece eso, Chalco ¿Se merece Chalco esto? No Aquí Escúchame, escúchame Yo le voy a aclarar a la gente De Chalco lo que está pasando Porque te van a estar hablando Pendejadas Selecta Esperate Ya tú hablate Ya tú hablate Ahora déjame hablar Para que la gente me entienda A ver, vamos a dejarlo hablar Yo Yo a mi público de México Los amo No, desde que yo llegué aquí Me siento en casa Y yo no estoy respetando a nadie Allá atrás Me respetó A toda mi gente Que viene de Panamá No me los quería dejar subir Porque dice que se fuera Dijeron Si no sube Escúchame Ya tú hablate Ya tú hablate Ya me explicaré al público También dijeron Que niña se podía alargar Que era otra artista Me lo acabaron de decir Entonces Entonces yo no sé Este señor que está hablando Pendejadas Aquí Vamos a bailar Vamos a bailar Conmigo ¿Qué es lo ganamos? Vale Yo 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 Selecta Un niño Hemos conformado Por problemas técnicos Me disculpan No soy yo Se lo juro Por mi madre Que no tengo en el cielo Que no soy yo Una niña Una ¡Ello! 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 ¡Ello!